¡Ester! ¡Apúrate! ¿Qué tanto haces? ¡Eres una inútil, por Dios! ¡Ni hacer una taza de té puedes! ¿Qué estaría pagando con esta chica? ¡Dios mío! ¡Oye, orgazana! ¿Me estás oyendo? ¡Responde, desgraciada! Toda la vida con la misma paciencia de mierda. ¡No haces nada bien! ¡Por eso es que nadie quiere estar contigo! ¡¿Quién va a cargar con bultos?! ¡Sola te vas a quedar toda la vida! ¡Maldita la hora en que te dejó tu mamá! ¡Otra que no servía para nada más que para tener hijos! ¡Mejor tuvieras muerte infeliz! ¡Otra cosa sería ahora! ¡Contéstame, Esther! ¡Tráeme mi té, carajo! ¡Ya voy, abuelita! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal!